Vamos a leer en nuestras Biblias el libro de Mateo, gracias Jesús, dejé la Biblia allí en la oficina pero aquí tengo otra, vamos a leerla aquí, el libro de Mateo, gracias Jesús, Mateo, capítulo 6, verso 1 Le voy a leer palabras de mi Señor Jesús, amén, son enseñanzas de Jesús y oigan estos poderosos versos de mi Señor Jesús, capítulo 6 del libro de Mateo, verso 1, comencemos allí Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es una palabra para ti y para mí, dice guardaos de hacer vuestra justicia, se refiere a obras sociales o a limosna Como le decían en el antiguo o en el tiempo de Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, aquí está la motivación para ser visto de ellos, es la motivación De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, verso 2, cuando pues des limosna o hagas una obra social o ayudes a algún necesitado No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las iglesias y en las calles Y aquí está la motivación otra vez para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa Quiero decirle que Jesús lo que está diciendo es que Jesús no se está quejando de la trompeta y de hacer las cosas delante de los hombres Jesús está hablando es la motivación para ser alabados por los hombres, entiende eso Porque si entonces tendríamos que hacer todo calladito, escondido y Jesús dijo que la luz no se pone escondida sino se pone en alto Jesús dijo también esta palabra para que vean, o Pablo dijo para que vean vuestras obras, buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre O sea Pablo decía las obras buenas que hace la iglesia tienen que ser vistas por todo el mundo para que glorifiquen al Padre Ahí está la motivación para la gloria del Padre no del hombre O sea que Jesús no tiene ningún problema en que, en que se haga, entreguemos 30 mil juguetes en la plaza de Toro Y todo el mundo se entere y salga por la prensa, Jesús no tiene problema, Jesús el problema que tiene es que para que gloria hacemos eso Con que motivación hacemos eso y a eso se refiere Jesús porque dice para ser alabados por los hombres De cierto os digo, la palabra de cierto significa que con mucha seguridad que ya tienen su recompensa Sigue diciendo Jesús, mas cuando tu deslismosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu lismosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público O sea no hagas las cosas para ser vistas por los hombres, haz las cosas para Dios y si el hombre no te ve no importa Síguelo haciendo en secreto para Dios porque tu padre que ve en los secretos te recompensa en público Jesús no termina allí Parece que mi Señor Jesús estaba interesado en hacerle ver unos principios importantes del reino de los cielos a la iglesia, a ti y a mí Sigue diciendo y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, Jesús no está diciendo que orar en pie en la sinagoga sea malo Entiendan, no está diciendo eso, que orar en pie en la iglesia sea malo, no está diciendo eso Y en las esquinas de las calles, o sea que orar en las esquinas de las calles sea malo tampoco está diciendo eso Aquí está lo que está diciendo para ser visto de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en los secretos Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Sigue hablando mi Señor Jesús de un padre que tiene capacidad de ver en secreto Verso 16, brinquemos al 16 Jesús sigue con su discurso o con su misma línea de enseñanza Y dice cuando ayunes no seáis áustero o pongas cara de macrada para que todo el mundo se dé cuenta que estás ayunando No, como los hipócritas Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres que ayunan Sino a tu padre que está en los secretos Y tu padre que ve en los secretos Te recompensará en público Gloria a Dios por mi Señor y Salvador Jesucristo Lo que Jesús iglesia quiso enseñar en estos versos que les he leído Y lo que ahora yo quiero hablarles Se titula para Dios no existen anónimos Diga para Dios no existen anónimos Eso es la enseñanza central de Jesús en estos versos Tenemos una percepción por cierto errada Mucha gente la tiene y humana y terrenal De que lo que los hombres ven Dios lo ven O lo que los hombres no ven Dios tampoco lo ve O sea tenemos una percepción de que lo que los hombres no recompensan Dios tampoco lo recompensan Que si los hombres no están viendo lo que estoy haciendo para Dios Entonces y no lo reconocen Dios tampoco lo reconoce Tenemos una percepción de que si el hombre no valora mi esfuerzo y mi trabajo Entonces Dios tampoco valora mi esfuerzo y mi trabajo Y por eso mucha gente se decepciona En la obra cuando sirve a Dios Tenemos una percepción De que si salgo en el Evangelio cambia Y entonces, Gloria a Dios Yo no soy Y tengo tiempo haciendo la obra de Dios Y nadie me ve Y nadie me felicita, y nadie me recompensa Y nadie me dice nada Entonces estoy siendo ignorado de los hombres Y también soy ignorado del cielo Eso no es así, no es lo que Mi Señor Jesús está enseñando Lo que Jesús está enseñando En estos versos es totalmente lo contrario A la percepción que a veces Tenemos como seres humanos Por la vista de nuestros ojos Y por lo que oímos o lo que sentimos Mi Señor Jesucristo está diciendo Que hay un Padre que ve en lo secreto ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Lo entiende Iglesia? Jesús está diciendo cuando dice Que el Padre ve en lo secreto Está diciendo que Dios el Padre Tiene la capacidad de ver Lo que el hombre no puede ver Lo que Jesús está diciendo es que Lo que el hombre no valora Dios sí lo puede valorar Lo que el hombre no le compensa Dios sí lo puede Decompensar Oh gloria a Dios Quiero decir con esto que Si tú eres un siervo de Dios Y el servicio a Dios Sirviendo a Dios El hombre te hizo llorar Jesús te va a hacer reír Quiere decir esto Que si sirviendo a Dios Soy ignorado por mis líderes Soy ignorado por los hombres Quiere decir que por Dios No serás ignorado Porque Dios ve lo que el hombre no ve Dios ve en lo secreto Lo que se le escapa al hombre No se le escapa a Dios Lo que para los hombres ignora Dios no lo ignora Oh gracias Jesús por tu palabra Oh gracias Jesús porque Esa es mi esperanza En muchas cosas que hago Para ustedes y aún para mi padre Y quedan en lo secreto Porque yo no lo hago Para el hombre Yo sé para quien Lo estoy haciendo Y de él espero Mi recompensa Oh gracias Jesús Jesús le da un discurso A sus apóstoles A sus discípulos Que es para la iglesia Que es para ti Y para mi Y nos dice Que no seamos Como la clase religiosa Del tiempo de Jesús Que por cierto Hoy en día También abunda En nuestros tiempos Y aún hay gente así En la iglesia Aún en esta Y Jesús está diciendo No seamos como esa clase Religiosa del tiempo de Jesús Jesús le llamaba hipócritas Porque mi Señor Jesús Se maravillaba De la capacidad De hipocresía De la religión Porque la religión Tiene algo Tiene una capacidad De hipocresía Para hacer Obras buenas Con un corazón malo Jesús les decía A ellos Oh si asombraba ¿Saben lo que es El Dios grande Que todos lo saben Que se asombre? Jesús que es tan íntegro Que no conoce La palabra hipocresía En su vida Porque él no es hipócrita Él decía A estos fariseos A esta clase religiosa Les decía ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Wow ¿Cómo pueden hacer eso? Porque yo no sé hacerlo Esa es la clase De hipocresía Que maneja El sistema religioso Jesús se asombraba De esa capacidad Jesús le está diciendo A los discípulos No sean como Esa clase religiosa Que hacen obras buenas Con un corazón malo Que hacen obras buenas Oran Ayunan Y hacen obra social Que es bíblico Que es lo que corresponde A un creyente Que es a un mandato De la palabra Pero la motivación Del corazón Con que la hacen Es mala Y para Dios No cuentan las obras Cuenta tu corazón Por eso habrán gente En el cielo Que Jesús lo advirtió Que le dirán Señor en tu nombre Hice esto Hice aquello Hice lo otro Y Jesús le dirá No te conozco Porque el cielo No reconoce A un siervo Que hace cosas Para los hombres Pero no para Dios El siervo reconoce A la gente Que hace las cosas Para Dios Tal vez los hombres No los conozcan Pero en el cielo Son bien conocidos Oh gracias Jesús Esta es mi esperanza Cuando pienso En la cantidad De miles de anónimos Que salen todos los días O los sábados Al evangelio cambia Y tal vez no son capitanes Y tal vez nadie Nadie los conoce Tal vez nunca le han dado La mano al pastor Tal vez yo no sé Quienes son Y con denuedo Predican la palabra Nadie los conoce Pero en el cielo Están en el hall De la fama de Dios Esta es mi esperanza Cuando estábamos Un sábado aquí Entregando unos reconocimientos Algunos que estaban acá Y yo pensaba En los miles De miles De miles Que no estaban Recibiendo reconocimiento Que estaban en el anonimato Y es mi esperanza Gloria a Dios Que lo que los hombres No ven Dios si lo ve Que lo que los hombres No recompensan Dios si lo recompensan Que lo que los hombres Ignoran Dios no lo ignora Porque hay un padre Que ve en lo secreto Era mi clamor De mi corazón Señor Tú ves en lo secreto Señor Si se me escapó alguien Si alguien Que merecía Un reconocimiento No se le dio Mi esperanza Es que el cielo Se lo va a dar Oh gracias Jesús Oh gracias Jesús Jesús se impresionaba De esta clase de gente Y le advierte a la iglesia No se hay como ellos Que ayunan Que oran Oh gloria a Dios Porque buscan Reconocimiento Porque buscan fama Todo lo que hacen Hacen obras buenas Buscando fama Buscando reconocimiento Buscando que los vean Buscando posiciones De liderazgo Buscando esto Buscando aquello Tal vez gente así La gente los reconocerá Tendrán fama Con la gente Pero en el cielo Serán anónimos Porque en el cielo Son anónimos Los que hacen Las cosas Para los hombres Pero en el cielo Son famosos Los que hacen Las cosas Para Dios Oh gracias Jesús Para Dios No existen Siervos anónimos Para Dios No existen Gente que hacen Las cosas Para Él Tal vez para los hombres Si Tal vez para mí Si Porque yo no soy Como Dios Que ve en los secretos Yo no puedo ver Tu corazón Yo no puedo ver Con qué motivación Tú haces algo Pero hay uno Que si lo ve Hay uno Que no te ignora Hay uno Que te valora Gloria a Dios Hay uno Que si valora Tu esfuerzo Tal vez en esta iglesia No podamos valorar El esfuerzo De todo este ejército blanco El esfuerzo De todos los servidores El esfuerzo Del que ora El esfuerzo Del que siembra El esfuerzo Del que diezma Pero hay un Dios En los cielos Gloria a Dios Y de Él Viene la recompensa Oh Jesús Gracias Por estas poderosas Palabras Gracias Jesús Porque nos aseguraste Con tus enseñanzas La capacidad Que tiene Dios De ver Lo que los hombres Ignoras De reconocer Lo que los hombres No reconocen De valorar Lo que los hombres No valoran Gracias Jesús Porque esa es Tu esperanza Y esa es Mi esperanza No hacemos Las cosas Para los hombres Las hacemos Para Dios Pablo decía Si yo En lo que hago Busco agradar A los hombres Yo no fuera Siervo De mi Señor Jesucristo Soy un siervo De Cristo Porque busco Agradar A Dios Pero hoy en día La palabra Siervo A nadie le agrada Por eso Es una palabra Que inclusive No está En el vocabulario De los creyentes No es una palabra Como hermano Como otras palabras Que son famosas En los evangélicos Pero siervo No es muy famosa Porque no cae Muy bien Porque no tenemos Cultura de siervos Por eso Es en mi lenguaje Cuando saludo a alguien Bendiciones Siervo Dios me lo bendiga Siervo Voy a crear Un lenguaje Para que haya En esta iglesia Corazones de siervos Dios no viene A buscar evangélicos Dios no viene A buscar apóstoles Dios no viene A buscar maestros Dios no viene A buscar Escúchame bien Pastores Dios no viene A buscar evangelistas La Biblia En Apocalipsis Lo dice claramente Apocalipsis 7 Lo lea Léalo Dice que la Biblia Que Juan estaba allí Y vio a unos ángeles Derramar unas copas De la ira de Dios Sobre la tierra De juicio Y cuando estos ángeles Van a derramar Estas copas de juicio Sobre la tierra Y van a ejecutar El mandato de Dios Hay una voz del cielo Que le dice al ángel Detente Espera Hasta que hayamos Sellado en las frentes A los siervos Del Dios Santísimo Oye La ira de Dios No viene sobre siervos Pero si puede venir Sobre evangélicos Apóstoles Pastores Pero sobre siervos No viene Oh gracias Jesús No le dice Dios Al ángel Espérate No derrames La copa de la ira Hasta que hayamos Sellado a los apóstoles Pastores A los maestros A los doctores De la ley A los Porque hay tantos Nombres ahora Me llamaba Un pastor De afuera Que no es del ministerio Me llamó Varias veces Interesado En el evangelio Cambia En muchas cosas Y en una de las llamadas Yo le digo Siervo Como siempre lo hice Yo si noté Que se incomodaba Pero nunca me decía nada Y luego En otra llamada Yo le digo Siervito Y sabe lo que me dice Me dice No me gustan Los diminutivos Le agradezco Pastor Si me puede decir Pastor No me diga Siervo Ni siervito Yo soy Rey de reyes Yo soy Señor de señores Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Oh gloria a Dios Les avergüenza El lenguaje de siervo Les avergüenza El nombre de siervo Cuando fue el nombre Con que Isaías Reconoció a Jesús El siervo de Dios Si avergüenza Que le llegan siervo Cuando es el mayor título Que un creyente Puede tener Y Dios no viene A buscar doctores Dios no viene A buscar apóstoles Dios viene a buscar Siervos de Él Me gusta como Mi padre apóstol Firma sus mails Firma sus cartas Cuando me escribe O no se escribe A los pastores Y pone Abajo al final Apóstoles Pone así Naúl Rosario Siervo del Señor Y de su iglesia Siervo del Señor Y de su iglesia Es un apóstol Porque la Biblia Tiene apóstoles Pero él se considera De mayor título De mayor relevancia Ser un siervo de Dios Pero hoy en día La gente no quiere ser siervo La gente quiere ser reyes Quieren ser gobernantes Quieren ser líderes Quieren ser pastores Quieren ser esto Quieren ser aquello Porque aman ser vistos Por los hombres Jesús está diciendo De cierto Os digo Que ya Tienen su recompensa Jesús no está diciendo Que su recompensa Es el infierno Jesús no vino A condenar Jesús no está diciendo eso Cuando Jesús está diciendo De cierto Os digo O sea Con mucha seguridad Le digo Que esa es su recompensa Eso es lo que Jesús Está diciendo O sea Que cuando tú Haces las cosas Para los hombres Y los hombres Escúcheme bien Lo que está diciendo Jesús Para ser vistos Y alabados por los hombres Los hombres entonces Te van a alabar Porque lo está haciendo Para ser vistos De ellos Ellos te van a alabar Jesús le está diciendo Te van a dar la gloria a ti Y Jesús está diciendo Bueno Esa es tu recompensa Esa es tu pago O sea El cielo no reconoce Una deuda A aquellos que hacen Cosas para Dios No importa Que tan buen sea Que tan linda sea Como ayunar Como orar O como hacer obras Sociales El siervo no reconoce Ni oraciones así Ni ayunos así Ni obras sociales así No reconoce deuda Porque el siervo Quiero explicarles De este principio El reino de los cielos Es justicia Amor y gozo Justicia El reino de los cielos Es justicia Cuando un creyente Un siervo del Señor Está haciendo algo Para Dios Escúcheme bien Para Dios Y entonces Haciendo algo Para Dios Sufre penalidades Como buen soldado De Cristo Haciendo algo Para Dios O sirviendo a Dios Lo hacen llorar O no le reconocen Sus líderes O la iglesia O no le dieron El día de Del reconocimiento Aquí a los servidores Un reconocimiento A él El siervo El cielo Inmediatamente Detecta las injusticias Sobre sus hijos Y el cielo Inmediatamente Se genera una deuda Este que está aquí Hay una alarma Que suena en el cielo Ha servido a Dios Lo ha hecho Para Dios Y no para los hombres Y los hombres No le han pagado Hay una deuda Que se genera en el cielo Y el cielo Paga su deuda Entonces se cumple Lo que dice Mi Señor Jesús Y el Padre Que ve en los secretos Te recompensará en público Lo que sucede Es que como Dios paga Es mucho mejor Que como paga el hombre El hombre no te puede pagar Con salud Dios te puede pagar Con salud El hombre no te puede pagar Con protección Dios te puede pagar Con protección El hombre no te puede dar Lo que Dios te puede dar ¿Sabe lo que significa La palabra recompensa? Es un pago Que pone El que lo ofrece O sea No es como Cuando tú estás En una relación laboral En la cual tú Haces un acuerdo Con tu contratante Bueno por este trabajo Te voy a pagar tanto ¿Lo aceptas? Si lo acepto No Es como lo que usted ve En los letreros Por las calles Se ofrece recompensa Por el perrito traviado Cinco mil bolívares El que lo ofrece Pone lo que quiere dar Pues el cielo Pone lo que te quiere dar a ti Y resulta que el cielo No es pichirre Y resulta que el cielo Es espléndido Y resulta que el cielo Te ama Como nadie te ha amado Así que es mejor Lo que paga Dios Que lo que pagan los hombres Oh gracias Jesús Por tu palabra Por eso siempre Tenemos acá Dentro de la iglesia La visión Para nuestros empleados De que De que siempre Hagan algo Por lo cual No se les pague Tratamos de ser Justos con ellos Tratamos de pagarles Buenos salarios Y de darles Buenos beneficios De darles un ambiente De trabajo adecuado Pero también Le damos un espacio En los cuales Ellos hagan Algo para Dios Por lo cual La iglesia No les paga Para generar Una deuda En el cielo Para que el cielo Le pague Lo que los hombres No le pueden pagar Tratamos de generar En ellos Un corazón De servicio Y no que se conviertan En gente Que si no hacen Nada para Dios Si no se les pagan Tratamos de Dejarle un espacio Al servicio Tratamos de dejarle Un espacio A que generen Una deuda En el cielo Y que el cielo Les pueda pagar Porque cuando salen De la iglesia Yo no puedo Protegerlos Yo no puedo Guardar que sus hijos No se enferman Yo no puedo Guardarlos De un atracador Pero el cielo Los puede guardar Porque cuando alguien Sirve a Dios El cielo Los protege Dios le dijo A los ángeles Epa Detén tu mano Detén esa copa Hasta que yo marque A cada siervo mío Para que el mal No le toque Eso no puede hacer El cielo Yo no lo puedo hacer Y para quienes Los hace el siervo El cielo Para los siervos Para los que hacen Las cosas Para su Señor No lo que hacen Para los hombres Por lo cual Amado Hermano Si te han maltratado Sirviendo a Dios El cielo Te va a hacer reír Si te han ignorado El siervo Te valorará Si te han maltratado El siervo El cielo Te recompensará Oh gracias Jesús Oh gracias Jesús Dios Es Y ha sido bueno Con esta iglesia Nos ha dado Un lindo equipo De servicio Una iglesia Entera Que tiene el corazón De servicio Todo el mundo Busca Que hacer para Dios Todo el mundo Busca Darle a Dios Lo que puedan Darle Lo que puedan hacer Para Dios Meterse en algún lado A servir A dar Su tesoro Y esto nos hace Una iglesia De reino Esto nos hace Una iglesia Amada por Dios Oh gracias Jesús Amo el corazón De mi Señor Jesús Amo las palabras De mi Jesús Que leía en estos días En Juan capítulo 7 Y leía A mi Señor Jesús Respondiéndole A los religiosos Porque los religiosos Con los religiosos El diablo No tiene trabajo Y les decía Mi Señor Jesús A ellos El que habla Sus propias palabras Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que le envió Este es verdadero Y no hay engaño En él Se refería a él Como hijo de Dios Pero también Se está refiriendo A todo aquel Que hace lo que hace Buscándole la gloria A Dios Y no la de él Buscando Hacerlo para Dios Y no para que lo vean Los hombres Hay gente Que no quiere Servir a Dios No quiere servir a Dios Si no se le reconoce Si no se le da Un espacio En el liderazgo Si no se le valora Lo que está haciendo No quieren servir a Dios No quieren servir a Dios En el anonimato No quieren servir a Dios Allá atrás No Quieren solamente Servir a Dios Donde se les vea Donde se les valore Y donde se les recompense Y el cielo No trabaja De esa forma Y tampoco esta iglesia O gracias Jesús El cielo Recompensa en público Por eso Si quieres predicar En este púlpito No me lo pidas a mí No me lo hagas Ver a mí Velo a tu padre Que ve En lo secreto Y él te recompensa En público Por eso No pierdan El tiempo Algunos líderes De la iglesia Algunos que hacen Las cosas bien En esta iglesia Diciéndome Pastor denme una oportunidad Para recoger la ofrenda Para hacer esto Haz las cosas En secreto Hombre Y Dios te va a poner En tu tiempo Pero no estás pidiendo Nada Oh gracias Jesús Yo nunca dije A mi pastor Póngame el título De pastor Yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Es más Nunca he pedido Y aquí tengo gente Que lo sabe Jamás Alguien podrá señalarme A algún servidor Que le haya yo exigido Algún servicio A mi persona A mi esposa O a mis hijas Nunca Nunca he dicho ¿Por qué no me han dado Un pañito? ¿Por qué no me trajeron Un vaso de agua? Yo no creo En la exigencia Para que la gente Te sirva Yo creo en la gracia De Dios Si tengo gracia La gente me sirve Si no tengo gracia La gente no me va a servir Si he hallado gracia Delante de Dios Alguien me dará Un vaso de agua Si no la he hallado No me lo servirán Gloria a Dios Mi padre Ve en lo secreto Y el recompensa Esa es mi confianza Cuando hago las cosas Nadie puede entonces Señalarme Que el pastor Algún servidor De la iglesia O de protocolo Que los tengo acá Que el pastor Los regañó Porque no le dieron esto Porque no le dieron aquello Jamás he pedido Privilegios para mí Si les he exigido Para ustedes Pero nunca para mí Oh gracias Jesús Entonces líderes Entonces hermanos No pidas privilegios Porque sirves Porque eres líder Porque no te tomaron En cuenta Si no te tomaron En cuenta Gloria a Dios Si el hombre Te ignoró Dios No te va a ignorar Pero tenemos Esa percepción Y por eso exigimos Porque como el hombre No me reconoció Entonces yo tengo Que hacer Que me reconozcan No funciona En el reino De los cielos Así amado No es lo que Mi señor Jesús Está diciendo Mi señor Jesús Decía Cuando te inviten A algún lugar Le decía A sus discípulos A Pedrito A Juan A Jacobo A Marcos A Mateo No busquen Los primeros lugares Dejen de Se está peleando Por esos primeros lugares El manito Que viene temprano Deje de estar peleando Por la silla Escuche las palabras De mi señor Jesús No hagan eso No esté buscando El primer lugar En el liderazgo No esté buscando esto Tranquilo Haz las cosas Siéntate allá Donde te toque Y si Dios Quiere honrarte Te llamarán Y te sentarán aquí Y tendrás gloria Porque Dios Te la dio Jesús le decía A sus discípulos No busquen Ustedes su gloria No busquen Ustedes sus posiciones No exijan eso Tranquilos Sirvan a Dios Y siéntese Donde los pongan Si Dios Los quiere honrar Los pondrá En este lugar Oh gracias Jesús Esa es mi confianza Y la ha sido Hasta ahora Por eso creo Que puedo Hablarles Con autoridad Sobre este tema Gloria a Dios Porque lo he vivido Y lo he puesto En práctica Y he visto Que el cielo Recompensa Y cuando el cielo Recompensa Lo hace En público Porque mi propia vida Dios lo ha hecho De esa forma Así que tranquilo Siervo del Señor Dios te va a bendecir Dios no te ignora Tal vez los hombres Si pero Dios no Tal vez yo te puedo Ignorar Pero Dios no Tal vez yo no te voy A valorar Tal cual Como Dios te valora Pero lo importante Es que Dios te ve Y que Él ve En los secretos Así que para Dios No existen anónimos Para los hombres Si para Dios no Para Dios no existe Gente Que hacen cosas Con amor a Él Y son desconocidos No No es así Los anónimos En la Biblia Está lleno de anónimos Usted se sorprendería Si se pone a buscar En la Biblia La cantidad de anónimos Que hay Gente desconocida Su nombre Están desconocidos Aún en la Biblia Su nombre Están desconocidos En la historia En los libros De historia cristiana No aparecen los nombres De ellos Aún Pablo En Hebreos 11 Está hablando De los héroes De la fe Oiga Oiga esto Con atención Hebreos 11 Los héroes de la fe Comienza por Abraham Luego Isaac Luego Jacob Y brinca Moisés Y sigue después Con los profetas Y después con Elías Y sigue hablando De los grandes Hombres de Dios Con nombre y apellido Pero en el verso 36 Llama la atención Que él dice Y otros Se refiere A los anónimos Porque aún Pablo Tenía como hombre De Dios Una percepción De que en el reino De Dios Existen para los hombres Anónimos Pero no para Dios Y él decía Y otros Fueron aserrados Fueron maltratados Vivieron en cuevas De los cuales Dice el apóstol Esos otros anónimos El mundo No era digno Está hablando De unos anónimos Pero Pablo Los mete Esos anónimos De los hombres Los mete Como héroes De la fe Porque aunque Para el hombre No son conocidos Nadie sabe Sus nombres La Biblia No dice Sus nombres En el cielo Se están escritos Sus nombres ¿Quién sabe El nombre Del niño Que le llevó Los panes Y los peces A Jesús ¿Quién me puede Decir el nombre De ese niño? La Biblia No lo dice Que vino A sembrar Su sustento Y se lo dio A los apóstoles ¿Quién sabe El nombre De los padres De ese niño Que le enseñaron A sembrar Y le dieron Eso para que sembrara Porque era pan Que era Era una canasta Mucho más De lo que él Podía comer O sea Que los padres Le dijeron Toma hijo Esto es para ti Y para que compartas Con otro ¿Quién padre Tan bello Que le enseñaron A ese hijo Eso? ¿Dónde están Los nombres De esos padres? ¿Dónde están Los nombres De aquellos Hermanos Que descolgaron A Pablo De un canasto Por un muro Para que escapara? ¿Dónde están Los nombres? ¿Quiénes son ellos? Son desconocidos Para los hombres Son desconocidos Para los libros En los libros De historia cristiana Pero en el cielo Sus nombres Están escritos Y son bien conocidos ¿Cuál era el nombre De esta mujer? ¿Alguien me lo puede decir? El nombre De esta mujer Prostituta Que derramó Un frasco De perfume De nardo Puro Todo su trabajo Invertido allí Y ella va Por Jesús Y para Jesús Entra Jesús Está cenando Con una cantidad De gente Y cuando entra allí Se tira sus pies Y empieza Y empieza Con este perfume A derramarlo Sobre sus pies Inmediatamente Los que están Comiendo con Jesús Dicen Si este fuera profeta Supiera ¿Quién mujer le toca? Supiera Que Esta es una mujer Pecadora La despreciaron Aún Escúcheme bien Los discípulos Que deberían ser gente Que se parece a Jesús Uno dijo Mira esta hizo mal Como invirtió ese dinero Es mejor dárselo A los pobres ¿Cómo va a ser eso? Eso está mal hecho O sea Nadie valoró Lo que ella estaba haciendo Ni la gente Que estaba en la mesa Ni los propios discípulos De Jesús Valoraron Lo que esta mujer Estaba haciendo Pero ella No lo estaba haciendo Para los discípulos Ella no lo estaba haciendo Para los hombres Ella lo estaba haciendo Para Jesús Y mi Jesús Si valora Porque Jesús Cuando vio eso Dijo Ah Lo que esta mujer Está haciendo Nunca será olvidado Que poderosas palabras De Jesús Porque Jesús dice Que nunca será olvidado Porque no lo hizo Para los hombres No lo hizo Para que la gente La viera O no la viera Lo hizo para Jesús Y el cielo Reconoce eso Jesús dijo Nunca será olvidado Jamás Jesús nunca Jamás Va a olvidar La obra De amor Que hacéis Sirviendo A su santo Porque él No es injusto Dios no ha olvidado Tus oraciones Mujer Dios no ha olvidado Tus oraciones Por ese esposo Por esos hijos Dios no se olvida De ti Dios no se olvida De sus hijos Tal vez ese hombre No te ha oído Pero Dios te oye Tal vez ese oído Ese hijo no ha oído Tus ruegos Pero Dios oye Tus ruegos La institución Del gobierno O el banco Te negó Una casa Dios no te la va A negar Ven los secretos De tu padre Que es recompensa Interesante La historia De esta mujer Prostituta Es interesante Gloria a Dios Como el sistema Religioso La rechazó Como aún Los discípulos De Cristo No valoraron Lo que ella Estaba haciendo Por Jesús Servidor Algunos no valorarán Tu trabajo Algunos lo criticarán Aún de tus hermanos Como le pasó A esta mujer Prostituta Algunos se burlarán De ti Algunos no te darán Las gracias Algunos te maltratarán Pero habrá un Jesús Que se pondrá De pie delante De ellos Y le dirá Lo que él Está haciendo Lo que ella Está haciendo Jamás y nunca Será olvidado Dios conoce Bien los nombres De los que han Limpiado Esos baños Dios conoce Bien los nombres De los que han Limpiado Esa silla Dios conoce Bien los nombres De los que cuidan El estacionamiento Yo no me lo sé Y soy el pastor De esta iglesia Pero Dios Si se lo sabe Tal vez sean Ignorados aquí Pero jamás Los serán allá Podrán haber Algunos Que son famosos Para los hombres Pero en el cielo Nadie los conoce Y habrán otros Que son totalmente Desconocidos Para los hombres Y bien conocidos Para el cielo Oh gracias Jesús Habrán otros Como dice Pablo Como Abraham Como Moisés Como Isaac Como Jacob Que sirvieron a Dios Fueron héroes De la fe Y porque hicieron Las cosas Para Dios Dios le dio fama Pero siempre Se le daban La gloria a Dios Como Pablo Como Pedro Como los apóstoles Con nombre Con nombre Con nombre y apellidos Famosos Porque lo hicieron Para Dios Pero habrá Como dice Pablo En Hebreos 11 En el verso 36 Habrán otros Habrá gente Que no tendrá La fama Del pastor Paco O del pastor Bertucci No tendrá No tendrá Esa fama Con Venezuela Con los hombres Porque no salen En un canal No salen aquí No salen allá Pero puedo decirte Que eres famoso En el reino De los cielos Oh gracias Jesús El cielo es diferente A la tierra Iglesia Y tiene una percepción Totalmente diferente Así lo enseña La Biblia Gracias Jesús Buscas el reconocimiento De la gente Tendrás que agradar A la gente Buscas el reconocimiento De Dios Tendrás que agradarlo A Él Interesante Que el reino De los cielos Tiene su sistema Para enseñarnos A servir Y lo hablo Por mi propia experiencia Y como veo Yo Dios Que hace las cosas Reino de los cielos Te llama Y tú dices Señor te amo Señor Tu viste tu vida En la cruz del Calvario Lo valoro Y quiero hacer algo Para ti Y cuando Jesús dice Quienes me quieren seguir Decimos amén Quienes van a Predicar amén Nos comprometemos Con Él Pero Dios Que no es fácilmente Convencido Con nuestras palabras Siempre prueba Nuestros corazones Y yo he entendido Que el corazón De un siervo No nace en nadie Dios Dios lo forma Dios lo forma Nos forma A ti A mí El corazón Que Él quiere Que tengamos Para Él Y como lo hace En el anonimato Señor Te voy a servir Ven pues hijo Servirme Y Dios Te pone en el banquillo Como hace Algún jugador De un equipo Que lo tienen En el banquillo Y no juega Y viene El primer partido Y lo ignoraron Y viene el segundo Y lo vuelven a ignorar Y viene el tercero Y lo vuelven Y viene el cuarto Y hay un lesionado Y ponen a otro Y el otro sentado Esperando su turno Esperando su turno Esperando 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 Leía en estos días Veía La historia De los grandes jugadores De fútbol Y veía de uno No voy a decir nombre Famoso Y por mucho tiempo Estuvo Fue reclutado Porque jugaba bien Y fue reclutado Para el equipo nacional Ese era su sueño Jugar para el equipo nacional De ese país Y entra a jugar allí Y lo convoca Y emocionado Y con las ganas De demostrar su valor Y de demostrar su fútbol Entra al equipo Y cuando van El primer partido emocionado Me van a sacar Lo dejan en el banquillo Otro partido en el banquillo Otro partido en el banquillo Óyame bien Vio grandes partidos Vio gente leccionada Y ponían a otro Y ponían a otro Y ponían a otro Y por un año En partidos Y partidos viajando Nunca jugó Pero llegó el día Un día Un día Y pensó en irse Pensó en renunciar Pero se mantuvo creyendo Algún día me va a llegar Mi oportunidad Algún día me va a llegar Se mantuvo allí Y llegó el día Gloria a Dios Fue ignorado Por un tiempo Y cuando llegó el día Oh Gloria a Dios De ahí empezó su cadera Y se hizo famoso Así hace Dios Igualito Igualito Porque solo los perseverantes Solo Gloria a Dios Los que tienen espíritu De campeones Aguantan Todas las oposiciones Porque aman Lo que están haciendo Y Jesús A muchos llama Y los pone en el banquillo Y los deja allí Y en el banquillo Pasan tiempo Y están allí En el banquillo Y ven como En el evangelio cambia Hace un llamado El otro Y lo hace el otro Y lo hace el otro Y cuando yo voy a hacer Un llamado En el evangelio cambia Y cuando ya está En el banquillo Y está Y está Y sigue sirviendo Y sigue sirviendo Y sigue sirviendo Y sigue sirviendo Y llega un momento Gloria a Dios En que ya Dios Te ha matado el ego Te ha matado el orgullo Te ha matado los deseos De fama Te ha matado los deseos Que te vean Y cuando está totalmente Muerto Entonces alguien Te dice hermano Ven tú hace el llamado Ven hazlo 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 Oh gloria a Dios Y ahí es cuando Comienza la carrera Gloria a Dios De ese campeón Ahí es cuando Comienza la carrera De esa campeona De Dios Si así fue la historia De mi vida Sirviendo a Dios En el banquillo Gloria a Dios Por mucho tiempo Por muchos años Y Dios En ese banco Me enseñó En ese banco Me enseñó Humildad En ese banco Me enseñó A morir al ego En ese banco Me enseñó Gloria a Dios A no buscar Fama de hombre A no buscar Que los hombres Me vieran En ese banquillo Ahí en la ignorancia En el anonimato De los hombres Donde nadie Me veía Inclusive Siendo humillado Por gente Anonimato Por eso Con mucha revelación Con mucha revelación Y a veces digo ¿Cómo mi padre Sabe esto? Si yo no se lo digo Porque es un hombre De Dios Y dijo en esto Dios Un día de esto Voy a reunir A toda la gente Del evangelio Cambia Y a los líderes Les voy a hablar Un mensaje Para cortarle La cresta A algunos gallos Oh gracias Jesús Oh gracias Jesús Si porque La cresta Les crece Oh gloria A Dios A los que se creen Gallos Pero no somos Gallos Somos hijos De Dios Oh gracias Jesús Cuanto No batallamos En el evangelio Cambia En tiempo atrás Y de vez en cuando Ahora Pero ya casi nunca Y venía La gloria De Dios Cuando salíamos A las calles Y todavía sigue Viniendo Presentamos Las obras De teatro La gente Lloraba Y se quebrantaba Y caía La gloria De Dios Pero entonces Cuando venía El llamado El que venía A hacer el llamado Quería predicar Una hora Quería Su hora De fama Y entonces Agadaba Y empezaba Con una palabrota Y hasta Y esto Y aquello Y se iba La unción Se iba La gloria Y se iba La gente Y cuando pasaban A recibir a Cristo Dos o tres Pero al principio Habían cientos Allí Pero como quiso Gloria a Dios Gloria Fama Dios lo deja Avergonzado Y eso Que nuestro padre Enseñaba Aquí al principio Vamos a hacer Llamado Rapidito Eso no pueden Predicar Y lo enseñó Por seis meses Y después Salen haciendo Otra cosa Con cuánto Con cuánto No tuvimos Que bregar Eso Y aquí Están los líderes Del evangelio Cambio ¿Saben eso? Con cuánto Oh gloria a Dios Por eso mi Señor Jesús enseña Esta palabra El cielo Solo reconoce A gente así A gente que no Le importa El anonimato A gente que no Hace las cosas Para que los vean A gente que no Le importa Aún Que otro Lo haga llorar Porque sabe Que su Dios Lo va a hacer reír A gente que tal vez Se duele Porque Yo o alguien No le reconoció Lo que hizo Y si es así Hermano Perdóname No puedo ver todo Gloria a Dios No tengo esa capacidad Pero mi confianza Está en que Dios Si la ve En que Dios Si te valora En que Dios Te va a recompensar Lo que yo no te he dado Y te aseguro Que como Dios Te lo va a dar Es mucho mejor Como te lo pude Haber dado yo Dios recompensa Mejor que la iglesia Mejor que el pastor Bertucci Y mejor que el pastor Paco Y esa es mi esperanza Y es la esperanza Para alguien Que ama Oh gloria a Dios Los corazones De siervos Y es la esperanza Aún de mi Señor Jesús Que viene a buscar Una iglesia De siervos Y va a conseguir En Maranata Una iglesia De servidores De gente Con corazón De siervos De gente Que se va a ir Ahora gloria a Dios Allá el 21 La plaza de toro Con sus camisas Del evangelio Cambia A regalarle juguete A los niños Que lo necesitan Gente que tal vez Nadie conozca Que va a dejar Su sábado Para hacer muchas cosas Para irse A verle la sonrisa A un niño Y a colaborar Con el reino De los cielos A veces vengo A la iglesia Y veo a algunos hermanos En sus carros Con unos termos De agua Por todo ese Estacionamiento Dándole agua A los que están En el estacionamiento Y yo digo Señor ¿Quién será ese? Yo ni lo conozco Algunos Pero Dios Si los conoces Y eso es mi Tranquilidad A veces Me angustio Y quisiera irle Y darle las gracias Pero inmediatamente Me viene la palabra A mi padre Que ve en los secretos Tranquilo Hay un Dios Que lo ve Dios está bregando Con ellos Dios también Les está enseñando A ellos Hacer las cosas En el anonimato Para Dios Y algún día Verán a Cristo Y Jesús le dijo Le va a decir Ven a mi Bendito de mi padre Porque tuve sed Y me diste de beber Señor Cuando yo te di Un vaso de agua Cuando se lo diste A uno de estos Mis pequeños Allá en Maranata En el estacionamiento A mi lo hiciste Ven a mi Preciosa hija Porque Estuve desnudo Y me cubriste Señor Cuando estuve desnudo Y te cubrí Cuando ya estaba En un barrio En un niño pequeño Y me cubriste Y me diste ropa Con una Un cierre evangelístico Y cuando usaste Tu título universitario De médico Y me inyectaste Ese niño Y me lo curaste A mi lo hiciste Venir a mi Bendito de mi padre Esa es la gente Que Dios va a felicitar Esa es la gente Que Dios va a honrar Y esa es la iglesia Que Dios viene A buscar Porque para Dios amado No existen Anónimos Póngase de pie Preciosa iglesia Póngase de pie Póngase de pie